Aunque sueñe contigo Yo no soy un mendigo No le creo en el amor Solo quiero contigo Y yo soy como un gato De noche me desato Y tú eres la droga Pa' pasar el rato Y ya no quiero pasar En ti, bebé, me hace mal Tanto que no puedo borrar Me tienes sal Ella no está enamorada de mí Sino de todo lo que le di Ella quiere sentirse bien Sentirse bien Sentirse frío Volvamos juntos hasta las tres Busqué delicia en su jardín Ella no era para mí Nunca lo vi Nunca lo vi Y no sé dónde está el amor Ella lo vio, me lo escondió Ella le dio tanto color Tanto color, tanto color Y yo no pierdo calidad Sigo tranquilo, así tal cual Y vamos a ser quitados del sol Como un avión, como un avión Bebé, encontré en el WhatsApp Nuestro historial Bebé, lo teníamos dos Hoy no queda nada Subo una historia pa' olvidar Y ya no quiero pensar En ti, bebé, me hace mal Tanto que no puedo borrar Me quieres amar Me quieres amar Aunque sueñe contigo Yo no soy un mendigo No le creo al amor Solo quiero contigo Y yo soy como un gato De noche me desato Y tú eres la droga Pa' pasar un rato